¿El proyecto Estrella de Mar? ¿El proyecto Powerfly? Absurdos. Ambos. Pero ninguno fue tan terrible como el proyecto Hechicero. Estaba sobrepasado con Eclipso. Digo, el tipo es un maldito dios. Pero de alguna forma lo puse contra la pared. Lo asusté tanto que lanzó un hechizo que me envió aquí. Supongo que acabaría conmigo al enviarme a este sitio. Pero me siento como en casa. Este lugar necesita paz. Y al igual que yo, la gente de aquí hará lo que sea para obtenerla. Así que tráiganme a Shao, a Reiko y a esos brujos idiotas. Acabaré con ellos apenas los vea.